La nueva, Betty, la fea, ahora en Nueva York, Betty en Ni, es la nueva apuesta de Telemundo Foto, Telemundo Telemundo estrena su nueva producción original, Betty en Ni, una nueva versión del clásico colombiano de Fernando Gaitán, Yo Soy Betty, la fea, Elifer Torres da vida al personaje titular y junto a ella la acompañarán un extenso elenco que incluye a Erick Elías, Sabrina Seara, Aaron Díaz, César Bono, Saúl Lissaso, Héctor Suárez Gómez, Alma Delfina y Jaime Osorio Betty en Ni, inicia el miércoles 6 de febrero a las 9 de la noche, 8C por Telemundo Historia Beatriz Aurora Rincolozano es una inteligente y preparada mexicana en Nueva York que luego de 6 meses siendo rechazada en trabajos ejecutivos por su falta de atractivo, decide, a escondidas de su familia, aceptar un cargo por debajo de sus capacidades. Es así como entra a trabajar a V. Las Faucias del Lobo, pues su poco sentido de la moda, la hará víctima de múltiples burlas y humillaciones que pondrán en jaque su autoestima, rodeada de modelos y mujeres hermosas. Póster de Betty en Ni, foto, Telemundo Armando Mendoza es un atractivo y codiciado soltero, con fama de superficial y llégolo, que por primera vez en su vida gana la competencia. A su eterno rival, Daniel Valencia, un prestigioso ejecutivo en el mundo de los negocios, a quien todo el mundo veía como heredero lógico de la presidencia de V. Pero para sorpresa de sus opositores, Armando ha logrado convencer a la Junta con un ambicioso plan de negocios y asumir las riendas de la empresa familiar. Armando sabe que Daniel no va a facilitarle las cosas, pero está decidido a sacar adelante el reto de llevar la empresa a otro nivel, a costo de lo que sea. Al conocer a Betty, Armando se muestra frío y desconfiado con su apariencia, y haciéndole honor a su apellido, la manda para un rincón. Pero ella, con sus ideas brillantes y su trabajo duro, termina por ganar su confianza y se convierte en su mano derecha e izquierda, pues no solo es quien le ayuda a sacar adelante sus proyecciones financieras, sino también a salir ileso de sus noches de pasión con las modelos, bajo la vigilancia armada de su prometida, Marcela. Con el tiempo, Betty asciende a asistente de presidencia y va ganándose nuevos enemigos que la critican por su apariencia y su lealtad a Armando. Pero ella ya no está sola, y por primera vez tiene un grupo de amigas que la respalda, el pelotón, todas las secretarias de la empresa, con excepción de Patricia Fernández. Elifer Torres es Betty en ni, foto, telemundo o así, en medio del glamour y los negocios, Betty crecerá como mujer y se enfrentará al mayor reto de su vida, uno que ni todos sus títulos y su especialización podrán resolver, el amor. Beatriz caerá rendida a los pies de su galante jefe, segura de que él jamás se fijará en ella. Hasta que una jugada financiera e inescrupulosa, obligará a Armando a seducir a Betty, con el fin de no perder la empresa. Y será demasiado tarde cuando ella descubra que su hermosa historia de amor no es más que el siniestro plan financiero de un hombre ambicioso que le rompe el corazón. Armando se da cuenta de que lo que empezó como un juego, terminó enseñándole el verdadero significado del amor. Punto. Pero ya es tarde, y Beatriz jamás podrá perdonarlo, o sí. ¡Gracias!